Hola a todos, aquí les comparto los spoilers del capítulo número 10 de un Forgare Night 2 de 4 basados en el libro. ¿Quieres que Iván se enoje contigo? Si Iván no lo permite, eso significa que tendrás que pagar algo. Tal vez pagues con tu vida. ¿Estás consciente? ¿Haces todo esto solo por un hombre? Preguntó Daniel en tono serio. Pero el hombre que mencionaste lo es todo para mí. Lo que sea que lo haga sentir como insatisfecho lo haré. Incluso si tengo que pagar con mi vida lo aceptaré, dijo Kamala en tono serio también. ¿Te has vuelto loco, Kamal? ¿Y yo qué? ¿No soy importante para ti? Incluso llegué antes que esa almohada. Además, los dos nos llevamos muy bien en todo, dijo Daniel nuevamente. Kamal no sabe que la palabra todo que dijo Daniel que incluye. No es algo de lo que vamos a hablar delante de mis subordinados, Daniel, dijo Kamal con voz profunda. Así que ustedes salgan, hablaré con su jefe. Daniel se volvió inmediatamente para ahuyentar a los subordinados de Kamal. Los subordinados de Kamal se volvieron para mirar a su jefe pidiendo una respuesta. Daniel, no les des órdenes a mi gente, dijo Kamal mirando a Daniel con incredulidad. Toc, toc. En una situación incómoda, la oficina de Kamal es interrumpida por un golpe en la puerta. Hace que todos se queden quietos. Inmediatamente se volvieron para mirar la puerta de la oficina. La puerta se abrió con la delgada figura de Kim. Kim hizo una pausa cuando sintió la atmósfera en esa habitación. Interrumpí algo, preguntó Kim con cautela. Sí, no, Daniel y Kamal hablaron juntos. Ven a mí, Kim, dijo Kamal en voz baja. Es diferente a cuando habló con Daniel. Permitió que los subordinados de Kamal respiren aliviadamente. Kim vino a aliviar un poco el ambiente, mientras Daniel miraba a Kim con enojo. ¿Qué es? Preguntó Kamal en voz baja. Bueno, vine a preguntar cuándo almorzarás, Kamal. Si bajas tarde, le diré a la tía, dijo Kim, dándole a Daniel una ligera mirada. ¿Cuándo vas a comer tú? Preguntó Kamal. Comeré contigo, respondió Kim. Supongo que alrededor del mediodía. No tendrás que cargar tu estómago y esperarme mucho tiempo, respondió Kamal con una sonrisa. Entonces, ¿te gustaría comer algo en particular? Preguntó Kim de nuevo. Kamal levantó una ceja levemente con sorpresa. Hoy, Kim parece tener un interés especial en él. ¿Por qué? Kamal estaba a punto de preguntar. ¿Qué quieres comer? Preguntó Kim de nuevo, con la mirada perdida. Esto hizo que Kamal sonriera un poco. Eso fue suficiente para entender la razón por la que Kim lo había mimado así. Lo que sea, puedo comerlo, respondió Kamal en voz baja. Esto hizo que Daniel, que había estado parado como una persona inexistente, se sintiera molesto de inmediato. Estoy parado aquí con todos ellos, y parece que no existimos, gritó Daniel. ¿Y Kim se volvió para mirarlo? Entonces, ¿le gustaría comer algo en particular, señor Daniel? Preguntó Kim con una expresión normal. Pero era inquietante a los ojos de Daniel. No comeré. Voy a salir. Kamal te lo dije. Absolutamente no dejaré que lo dejes todo. Voy a frustrar eso al máximo. Terminando esto, Daniel golpeaba con su pie fuera de la oficina de Kamal inmediatamente. Tiene capítulos de ira y en ojo. Su estado de ánimo es realmente inestable, murmuró Kamal. No creo que prefiera vernos a ti y a mí juntos, dijo Kim casualmente. No lo pienses de nuevo, Kim, dijo Kamal. Yo estoy diciendo la verdad. Probablemente quiera rogarte más, pero no se atreve. Parece alguien que necesita amor. Solo quiere que alguien lo cuide, dijo Kim, un poco tranquilo. ¿Por qué piensas eso? Preguntó Kamal. Bueno, yo solía ser como él, pero no mostraba su diseño, dijo Kim en voz baja, haciendo que toda la habitación esté en silencio. Deja de hablar de eso. Trabajaré un poco más. Cuando la mesa esté terminada, ven y llámame, Kim, dijo Kamal. Sí, iré a ver a la tía primero, respondió Kim antes de salir de la oficina de Kamal, para encontrarse a la tía en la cocina. ¿Daniel te molestó hoy? La voz de Kamal sonó a primera hora de la tarde. Después de terminar la cena, ambos subieron al dormitorio. Kim hizo una pausa. Simplemente caminaba y hablamos un poco, respondió Kim en un tono normal. Daniel salió con sus guardaespaldas antes del mediodía y todavía no había vuelto. ¿Qué dijiste? Kamal preguntó de nuevo con curiosidad. Kim se dio la vuelta y se enrió con simpatía. No hay nada interesante. ¿Entonces vas a darte una ducha? Te prepararé la ropa, preguntó Kim. Kamal entró y lo besó en la mejilla suavemente.